Ya estoy pagando lo que ayer y sé contigo toda mi suerte se volteó contra de mí Mucho he llorado recordando la desgracia que muy canalla te brindé sin compasión Ahora comprendo todo el daño que te hice Ahora comprendo lo que vale una traición Jugaste limpio sin embargo muy malvado que muy canalla te arrancara el corazón Ya estoy pagando Lo que ayer hice contigo Es un castigo que jamás olvidaré Hoy aunque me ahogue en los mares de mi llanto Quiero que sepas que apagué mi vil traición Ahora comprendo todo el daño que te hice Ahora comprendo lo que vale una traición Jugaste limpio, sin embargo, mi malvado Que muy canalla te pagué con vil traición Jugaste limpio, sin embargo, mi malvado Jugaste limpio, sin embargo, mi malvado